Hello, ¿qué tal? Octavo año básico. Bien, el día de hoy, para la clase cortita que tenemos, bueno, les voy a mostrar una comic strip, que es una tira cómica en el fondo. Esto es algo que ustedes conocen, es bastante sencillo, y bueno, dice así. A comic strip is a fun way to express your ideas through words and images. En este caso, una tira cómica, ¿cierto? Es una manera divertida de expresar las ideas a través de palabras e imágenes. It can also help understand concepts more clearly. En este caso, también nos ayuda a entender conceptos de manera clara. Comic strips have three parts. En este caso, las tiras cómicas tienen tres partes. The introduction, the introduction, disculpen, to present the story, que en este caso es la introducción, lo que nos presenta la historia. The build-up, que es el middle section, ¿cierto? Que es la parte del medio, o es como el constructo, en este caso, el desarrollo. And the punchline. El punchline, en este caso, ¿cierto? Dice que es an unexpected and funny conclusion of any performance story. ¿Cierto? Y en el fondo es una conclusión divertida e inesperada. De cualquier historia, ¿cierto? O de lo que se esté tratando el cómic. Here are the elements of a comic strip. Y ahora vamos a ver, en este caso, los elementos que hacen una tira cómica. Está, en primera instancia, la onomatopeia. Sniff, sniff, ¿cierto? Eso lo asociamos a un llanto, ¿cierto? Un sonido de un llanto. Onomatopeia. Tenemos la speech bubble. Speech bubble, que es la burbuja, ¿cierto? En este caso, de lo que sea, lo que diga, por ejemplo, una persona. En el fondo es el diálogo, ¿cierto? Que viene en una burbuja. Y con eso se identifica quién es el que está hablando, en este caso. Y las ilustraciones, illustrations, que esos serían los dibujos, lógicamente. Entonces vamos a analizar cada una de estas partes. Illustration, dicen las ilustraciones, the graphic representation or drawing of an idea. ¿Cierto? La representación gráfica o dibujo de una idea. Bubble speech, en este caso, la burbuja, ¿cierto? De diálogo, que sería, The outline that encloses the words or text the characters say, ¿cierto? En este caso, es en este caso la figura, ¿cierto? O en este caso, lo que encierra, ya, las palabras o el texto que los personajes dicen. Y la onomatopeia sería el sonido, o sea, la palabra que representa un sonido. Como por ejemplo, claro, era el sniff, sniff, que es como un, como un, como un soyoseo, ¿cierto? Es como soyosar cuando alguien está llorando. Entonces, para hoy, dice, uno, leer los elementos que hacen una tira cómica. Ya lo vimos, ¿cierto? Onomatopeia, el bubble speech y finalmente la illustration. Ya lo vimos. Entonces, la dos dice que en grupos decían la historia que quieren contar a través de un cómic. Recuerda que el tópico o el tema central es el uso de aplicaciones. ¿Ya? En parejas creen su propio cómic, usando todos los elementos de arriba. Y bueno, dice finalmente que muestren el cómic a la clase. Esto es en la página 14, ya, de su libro de inglés. Pero, la opción que les voy a dar yo es que lo hagan en pareja simplemente. Así que escojan una pareja y hagan un cómic. Ya, a lo mejor el que sea más bueno para el dibujo, que haga los dibujos y ustedes crean el resto. Eso sería. Que estén muy bien. Feliz día del estudiante. Bye, bye. 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 ¡Gracias!